La tenista Olga Párez quiere prolongar su triunfo en Baza en el torneo de dobles que venció junto a su compañera Lucía Linares superando a las hermanas Kolb tomándose la revancha del Open Ciudad de Ceuta. En el torneo internacional granadino se impusieron a las ucranianas en un disputado encuentro que se resolvió en el Super Thai Break 7-5, 2-6 y 13-11. Tras sus molestias musculares, Párez decidió cancelar su gira por Portugal para descansar estos días y afrontar con mayor garantía su participación en los tres campeonatos programados a celebrar próximamente en la Comunidad Valenciana. Jugará tanto en individual como en dobles. En dobles se repetirá con Linares, al menos en el primer torneo, el de Castellón, al que seguirán después Nules y Valencia, este último con una dotación en premios de 80.000 dólares. En febrero de 2022 Olga Párez hacía historia en el mundo del tenis al convertirse en la jugadora con más títulos de dobles en el circuito ITF.